¡Suscríbete! Iba a editar un TikTok de... Iba a editar prácticamente un TikTok Pero dije, nada, un ratito me voy a ir al micro Porque literalmente he estado cansado últimamente Y pues no he podido grabar como a mí me placía Pero ya estamos aquí, gente, ya estamos aquí ¿Qué haríamos el día de hoy? Pues muchas cosas Entre ellas, terminar nuestra granjita O bueno, nuestra zona de cultivos Que por el momento no tenemos hierro Y para tener hierro necesitamos irnos a la mina Y para irnos a la mina necesitamos un pico Y para llevarnos un pico necesitamos al cubito ¿Y por qué al cubito? Porque el cubito también puede minar Hola María, ¿cómo estás manita? Ya, bueno Cubito, hoy día tú vas a ser minero Sí, minero Uy María, muchas gracias por compartir manita A ver, a ver, a ver, a ver Nos llevamos palitos, madera Y ya, con eso creo que estoy más que suficiente Y voy a empezar a acabar Se ven que hoy día estoy un poquito monce Es que me acabo de despertar Me había quedado dormido un ratito Y pues, o sea, tenía planeado grabar un poco antes Pero como me había quedado dormida Dije, uff, qué hora es Yo pensaba que iban a ser las nueve Pero no, no Sigue siendo temprano Más bien, dejo llevarme esta comida Dejo esto La tierra no me sirve por el momento Solo me sirve la comida Lingotes tampoco me sirven Le dame ese crafteo Y me llevo Una de esas mesitas Me llevo esta de aquí Ya Nos vamos chicos A la mina ¿La llevamos a cubito? No la llevamos a cubito Yo creo que mejor no nos lo llevamos Tengo de veras Así que no podré estar Suerte interior Dale, marico Muchas gracias Muchas gracias Bueno Iniciamos chicos Con la contienda Hay que alejarnos un poquito O si es posible Hacemos una Una mina debajo de casa Uy Que voy a bajarle un poquito A la música Porque Lo escucho súper alto Y el juego No lo escucho prácticamente Nada Vamos ahí Bajamos Ahí la ponemos Esto lo subimos Lo subimos Ahí está Parece que esto ya me asalto Cuidado chicos Con los creepers Ya ven como nos mataron Bueno Intentaron matarnos En el capítulo anterior Pero al final No pudieron ¿Y este creeper De qué es? Creeper Ender Creeper ¿Tú qué haces hijo mío? A ver explotame Explota 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 Uy Uy Espera Que esto estoy me faltando Tengo que tener cuidado Porque acá hay fantasmas Y pues Por confiado Me puedo morir Creo que acá Voy Ah ya sé Donde voy a picar Debajo Debajo De la aldea Voy a picar Cuidadito Cuidadito Ahí viene un creeper De nieve ¿Y este qué? Creeper araña No mames Creeper araña Creeper Cuidado con el creeper Cuidado con el creeper Que no funen Bueno Uy Uy ¿Cómo? No No mames No mames ¿Cómo es posible? Dios mío ¿Cómo es posible? Ya empezamos Empezamos el directo Ah no Para ti Empezamos el directo Con el pie izquierdo ¿Y dónde está ese creeper? Ahí está el creeper De Michi No me vas a dejar Obtener mis cosas ¿No? Sí Sí Yo solo quería Un directito normal Pero Tú No quieres Que tenga uno Normalito ¿No? La madre Que te trajo al mundo Creeper Hijo mío Me llevo esto Mira 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 Están jugando Están jugando Creo que se apreciaron Creo que sí Aprovecha el bujo LJ Aprovecha el bujo ¿Cómo? Han destruido mi No me lo creo Han destruido mi tumba Yo no sabía que se podía destruir mi tumba Ay la madre Quiero mis cositas Cositas bonitas Y mira Sin querer Queriendo Encontramos una mina ¿O no? Sí Esto es una mina ¿Por qué no me deja entrar? Ah Que es hielo Ah No mames No No Uh 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 Dejata 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 de acá Muchas gracias Llego monito Me voy Me voy Me voy Voy a morir Voy a morir Déjame en paz Esqueleto Qué manera Qué manera Por Dios Ay el mini ema El mini ema nos persigue chicos Quiero irme a una mina Dios mío Dejame en paz Y el mini ema me sigue persiguiendo Arpe 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 Ay pobre chito que se cayó ¿Y tú qué? Explota explota ¿Tú qué eres? Ay Ay Ya Ok Ya Por el momento Ya sé qué hace ese creeper Sé que no hace cosas buenas Más bien Quiero un ratito A ver mi Ahí está Reglinamos La muerte ¿Esto es la muerte? No Creo que sí Ahí está ¿Esto qué es? Casa provisional Ahí Ya chicos Aquí mismo Hacemos una mina Y nos vamos Hacia abajo del todo Hoy día es que encontrar Si no Una cueva Ah no no Mejor nos metemos A esta cueva Pues A esta cueva que está aquí Al cosadito Aprovechamos el bug Y la vamos Quitando todos los materiales Hijo de su madre Creepers De la ilusión Hijo de su madre Muere 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 Ah mi me hizo Los teletubios escondidos Este era Una ilusión ¿Qué me ha dado el teletubio? Babero de Dipsy ¿Tú eres Dipsy? ¿Tú eres Dipsy? ¿Tú eres Dipsy? Me la acabo de cargar A la Dipsy Dios mío Soy malvado Malvado Y acá está El El Emanuel Pequeño Ya está Ya está Nadie puede Contrar nuestro poderío Chicos Digamos Hoy día va a ser Prácticamente eso Chicos Vamos a hacer La granjita Vamos a mirar un ratito Y pues Si se puede Hacemos otras cositas Pero por mientras Es eso Ese es el objetivo de hoy ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué no tengo Mi sombrerito? ¿Dónde está mi sombrero? ¿Dónde está mi sombrero? Quiero Quiero regenerar mi sombrero Hola Papu ¿Cómo está manito? ¿Esto qué es? Pestaño ¡Uy! Esperen chicos Tengo que abrir la puerta Porque Manchitas quiere entrar A ver bebé ¡Éntrale! Ah no Que no era Manchas Era Choco Que aparte de Manchas Tengo Choco aquí Que en mi casa Hay tres perros Choco, Manchas Y Cody Me pregunto ¿Por qué se llama Uno de mis perros Cody? Porque suena a Codo ¿Cuántos tengo? Voy a poner a A cocinarse ya el hierro de una vez Porque si no se me hace tarde Tengo que hacer la Los cubitos para el agua Me falta la Me falta encontrar patatas Si encuentro patatas Más que feliz Porque las patatas te dan la vida Y también tengo que hacerme Un pico De hierro Aunque este pico es de hierro Ya Y ya tú ves Como picamos De despacito Nos tenemos que agarrar Todos los materiales Chicos Porque estamos Escasos de eso A pesar de que sea carbón Y toda la cosa Necesitamos bastante Si es posible Irnos de aquí Con 64 Con 64 Nos vamos Pero de que nos vamos Nos vamos Y también aprovechamos Para picar otra clase de material Como este Pero como veo Me estoy demorando mucho En picarlo Y no sé Quizás lo deje para después Pero Un mármol Un mármol Un mármol Un mármol Un mármol Me llevo esto Esto es para ser mi casa Me llevo el mármol Sí, 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 sí ¿Qué hacemos? Una casa blanca La casa La casa Del hechicero blanco Uy, uy, uy Suena muy imponente Ese título Dios mío Más mármol Muy poquito Me quedé con las ansias Sigamos, chicos Que tenemos que ir Por la mina ¿Y tú? ¿Te cocinaste? Sí A ver, ponemos La mesa de crafteo Hacemos Un cubito Si puedo Después me voy a Agarrar un poco de De Voy a traerme un agua Por si acaso Porque no voy a hacer Que encontremos Una zona de lava Y aprovechamos Pues A ver Sorry, gente Si escuchan A mis perros ladrar Es que hoy día No han salido Para nada Y pues Ah, bueno Sí se han salido Pero Le gusta hacer mucho ruido Cuando escuchan A los perros ladrar Afuera No te pasa Que cuando es En medianoche Tu perro ladra A mí sí Sé que no es medianoche Pero Le encanta ladrar Y tengo bastante Cosas en inventario Esto me lo tiro Andesita me lo tiro Esto también Esto lo puedo transformar Lo ponen palitos Uy Qué pedo Lo pongo aquí Palitos Tiramos la grava Que no nos sirve También el granito Y las cosas importantes Lo dejamos por aquí Estas son las minas Por aquí Los materiales Por allá Este es el Dipsy Esto también Lo tiramos Porque no trajimos A nuestro cubito Uy, Carlos ¿Cómo estás, manito? Bienvenido Un saludito Para que garlos Un seguidor Muy fiel del canal Uy, Dios mío Qué manera Esto también lo quiero Me lo tiro Por el momento No necesito eso Y es que hay más mármol Que el mármol Todo el mármol Que veamos, gente Nos lo llevamos Que para eso Vamos a hacer nuestra casita En nuestra casa En esta temporada O en esta serie Va a ser de mármol Todo de mármol Ay, si no me equivoco Hay escaleras Hay baldosas De todo hay Hecho de mármol Y yo pensé Que esta cueva Iba a ser un poquito Más grande Pero No fue tan grande Como pensé Oye, y este material También está bonito De rustic Este Me lo llevo Me lo llevo De todos modos Que está bonito Está bonito Para la decoración No sé si tendrá Otro uso ¿Tiene otro uso? No No, no tiene otro uso Solo es decoración Por lo visto Pero es de rustic Ojito con de rustic Que ya verán El mod Como les digo Por el momento Estoy más concentrado En hacerlo Esencial Y ya Cuando estemos Un poquito cansados Empezamos con los mods A tope Sirope Hermano Debería poner mi musiquita Y empezar a picar Tranquilito Pero ¿Qué te puedo decir Hermano? Me divierto O sea Yo me divierto Picando No sé ustedes Quizás a ustedes Se les haga Un poquito pesado Pero yo sí me divierto A pesar de que Sea un material Sin importancia Yo en mi mente Ya me estoy imaginando Cómo lo puedo utilizar Y toda la Toda la cosa Esto lo voy a utilizar Ya les digo De decoración ¿Y se puede hacer algo Con él? A ver State Slat El latte Ah mira Se puede hacer un bloque Pero no está tan bonito ¿No? O sea Estás Más somenillos Yo pensaba que era De color N Pero Al final Es un color oscurito Pero Tampoco tanto Y también Hoy me está escaseando La comida Ya saben gente Que los primeros días Es bien Intensa La escaseada comida Que por eso Justamente Estamos midiendo La mina Por el hierro Y como ya tenemos hierro Aunque me voy a ir un ratito A hacer pan Si 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 ¿Cuánto tengo? Ya tengo más de un stack ¿Qué cuánto más quieres NJ? Llevo Todo el material posible Si hay dos stacks Tres stacks Me lo llevo todo Lo malo es el color Verdecito O tiene otra contextura No Los dos son lo mismo Me lo llevo Bueno Y me llevo Nada Le dejo esa antorcha Ahí Y seguimos Que todo material Que encontramos gente Es más Que bienvenido ¿Y qué podemos hacer Con el Galactic Core? Podemos hacer A ver Galactic A ver Galactic Core A ver ¿Qué podemos hacer Con el Galactic Core? Galactic ¿Podemos hacer Armaduras? No No podemos hacer Armaduras Ya me vi Ah no Mira 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 Ah no Este es de acero ¿Esto es acero? Este es de cobre Estaño No No tenemos armadura ¿Verdad? Boogie No No hay ninguna armadura Que sea del Galactic F Pero me lo llevo ¿No? Porque en el futuro En el futuro Esto nos va A servir un montón Para hacernos Una besita Ah que no hay un ej Sí 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 Nos va a servir En un futuro Hijo mío Bueno Por aquí ya terminamos ¿No? Y ya pues nos vamos Con los materiales Que encontramos Y empezamos O bueno Seguimos Haciendo de lo nuestro Diorita No la quiero No quiero Diorita Por el momento No ¿Y dónde está mi casa? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y ya saben Gente Aprovechamos Mientras vamos subiendo Vamos Haciendo una mejor Subidita Ahí pobrecito La zona La zona De los aldeanos Que me la cargo En un momento Lo bueno Que acá hay pulpos Que para algo Me servirá Eso Ahora aprovechamos Que estamos cerca De un árbol Y lo talamos Optimizando Tiempo Chicos Al 101% ¿Tengo agua? Sí tengo agua Y ya está Gente Y una pregunta ¿Qué team son? Team Godzilla O Team King Kong Yo soy Team Godzilla Porque tiene rayo láser Pero después de haber visto El trailer Que le dan una hacha A King Kong Pues ¿Qué puedo decirte Hijo mío? Si tú le das un hacha A Godzilla Que ni siquiera Una bomba nuclear Le ha hecho daño Me resulta algo Raro Pero No sé Sí Así Es la mente De las personas Bueno Los creadores Es la mente De los creadores Esto lo voy a hacer De por tres Por tres Por tres Por tres Esto aquí estamos Así poquito A poquito Vamos a hacer Nuestra subida Guapatona Guapatona Papi Ahí Quitamos eso Estamos bien Si estamos bien Estamos reggaete bien Ay no manches Voy a fallar por uno De distancia No Voy a tener que quitar Todo esto De que está de tierra Tío de piedra Ay que coraje Si hubiera retrocedido Uno más atrás Estaría todo chido Y no hubiera ningún problema Pero Como está Hay piedra Tenemos que quitarla Para que quede Para que quede Todo bonito Todo chido Las cosas bien hechas Bien parecen No Como dice Vegetta Las cosas bien hechas Bien parecen Muy bien Aprovechamos Que nos estamos Ganando Carboncito gratis Si 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 Carboncito Nos va a servir Gente Para luego Cubrir toda La zona Y Lo cubrimos Con tierra Para que no se Parezcan Mobs Porque ya saben Cómo son los mobs Ahí está Y esto Lo quitamos No mames Ya no tengo Otro pico Ya no tengo Unos picos Uy Bueno Por el momento Se quedará así ¿No? Y esto Lo vamos Poniendo ya Lo vamos Alumbrando Pero con simetría A ver Uno aquí Otro acá Otro por allá Y aprovechamos Y lo hacemos Un poco más cuadrado Esto ¿No? Atentiramos Ponemos esto Y seguimos Gente Seguimos Esto lo dejamos Aquí Quiero o no Esta Esta zona Va a quedar Al final Bonita Eso es lo que Más me gusta Que Quieras o no Le estoy Metiendo Mucho empeño Para que quede Bien chido Ahí Esta zona Ahí está Esto Ponemos uno aquí Y así Poquito a poquito Toda la zona Se queda bonita Lo bueno Es que cada rato Crece el césped Ahí Me estoy percatando Eso Que cada rato El césped Crece una vez más Ustedes no Yo sí Yo sí me he percatado Eso Por ejemplo Eso de ahí Había sido quitado ¿En qué momento Yo puse esto? Nunca, ¿no? No Ven, ven Yo nunca había puesto esto Esto tenemos que quitar Porque acá estaba La subida Así que No podemos Ostenar Si por la subida Tenemos que hacer esto No hay problema ¿Y qué tal, gente? ¿Cómo les está tratando El dolor? ¿Cómo les está tratando El distanciamiento? A ver, bien O sea, no me quiso Estoy en mi casita Todo normal Estoy diciendo ¡Ah! No me quiso Estoy en mi casa Disfrutando De mi familia Estoy comiendo bien Gracias a Dios Estoy comiendo bien No manches Cuidado con ese creeper Que no me cae Nada Nada, nada Me cae ¿Y esto está simétrico? ¡Ah! Esto no es simétrico Papito A ver, a ver ¿Cómo, cómo? Ah, ya Entendí Ya entendí la cosa Todo esto Ahora puedo olvidar ¿No? Sí Ahora sí está bien Pero Sí Ahora sí está bien Ahora solo Falta agrandar De poquito a poquito Y ya está Más bien Quiero ver si al lado izquierdo Está bien así Respecto a una distancia Acá falta uno Acá falta otro Y esto Y esto también le falta ¿Sí? Esto le falta No, no Este no le falta Este no va aquí Pero este Si va aquí Este no iba aquí Quitamos Quitamos Y si no Luego esto se ve mal Y la cosa es que no se ve mal Que esto lo quede integrado Habrá quien diga Que ¡Ay! Pero esto es súper aburrido Pues sí Pero Aquí al final Va a quedar bonito ¡Ay! ¡Qué hijo de su madre! ¡Qué hijo de su madre! ¡Qué hijo de su madre! A ver Cubito Quiero que vayas a la tarea Cubito Te pongo Minar Chop Fermiar Idle Juan Guarda Minular Creo que era Idle No, no Era Hunt Cazador Venga Te llevo conmigo A ver qué tiro No, no Vende conmigo ¿Por qué no me dejas? Subete mi hambre ¡Uy! Lo siento Lo siento Lo siento No fue mi intención Uy, no No manches No manches Que le he puesto chiquito Ahora sí Ponte bien Ahí está No, otra vez Y eso me ha metido ¡Ay! Otra vez le he golpeado a Cubito No No me voy ¿Por qué no me deja agarrarlo? Cubito ¿Por qué no me deja agarrarte Hijo mío? Ignorar Guarda Y tienes ya experiencia Pues come Come hijo mío Hola Ricardo ¿Cómo estás? Cerramos la puerta Por si acaso Que ahorita vienen los estes Y te va a agarrar el payaso Por mi culpa ¿Tienes? No, no tienes experiencia ¿No? Que vengas conmigo Que te subas a mi lado Que no quiere Que no quiere el Cubito No quiere ir conmigo Ya está muy gordito Dice A ver si llevo algo ¡Ah! Que tengo esto en la mano ¿Ya sé por qué tengo esto en la mano? No, tampoco A ver Cubito Anda a pelea con los mods Pelea con los mods Hijo mío Anda, anda No sé qué pide eso Mira Cubito Anda Ataca Ataca Cubito Ataca Ataca Cubito Cubito Ataca Atácalo ¡Ese es! ¡Ese es! ¡No me sigas a mí! ¡No me sigas a mí! A ver Eh Guardian Ignorar Ya Atácalo Cubito Atácalo Utiliza tu impacto ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! Cubito Cubito anda Ay, me das coraje A ver Chop Fer Hunt Ahí está Ahora sí Cubito Vende Ataca, ataca Cubito Ataca Que no A mí no Inhórame Inhórame Ay, Dios mío Cubito Que mi nombre es ¡Ah! Cubito Me van a matar Por tu culpa Que quiero que permese Un ratito Cubito A ver Warner Stay Follow Ay no 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 explote cerca de mi casa Eh Yo estoy bien ¿Cómo estás tú? Hijo mío ¿Por qué Cubito Está ahí sentado Como Bueno ¡Que explota! Cubito No 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 Por acá Largo No Quiero Ver A nadie ¿Por qué no ves un video? ¿Cómo video? No Ah, del Quid Sí Sí, sí, sí No es que Se supone que debería haber atacado Pero Pero no quiso No quiso Cubito Perdimos un gran amigo Qué justicia Me hubiera gustado Tener un poquito más de tiempo Con Cubito Pero Todos supimos que Cubito Al final no me quería No Bro Ahora me siento Zab por Cubito No manches Wey Yo quería tenerlo hasta el fin De la serie Cha No manches Tenemos que ir en busca De Cubito 2 Porque si no Le voy a poner Pristón Uy ¿Cuál? Lo que estoy diciendo gente Es agua infinita Ya está Ya está el agua infinita ¿Y por qué esto no se llena nada? Ahora sí Ahora sí ¿Está calmada el agua? Sí, está calmada Bueno Hacemos una asada Y hacemos nuestros cultivitos bonitos Luego Necesitamos buscar un nuevo cubito Porque si no Oye Tengo mucha porquería en el inventario A ver Pongo hierro Ahí al costado Pongo el estaño Y en el cofre Voy poniendo lo demás Que no nos sirve por el momento A ver No me sirve No me sirve No me sirve La pala sí La comida también Esto también Lo boto Lo boto Lo boto Lo boto Lo boto Lo boto ¿Va a ver otro directo? Sí, brother Va a haber otro Pero Con la Nico Con la Nico Y mientras tanto Mientras va a cocinarse el asunto Yo voy terminando esta zona Hola Hola Jennifer ¿Cómo estás manita? Contigo Hay otro directo Vamos a hacerlo más ratito Pero con la Nico Ya dependerá de la Nico Que sea Si ella dice Fortnite For Si ella dice Minecraft Minecraft Si ella dice Nada A nada Si dice Veamos una película Veamos una película Lo que ella quiera Me llevo toda la La tierra Me llevo la tierra Y Las semillas Ya está A ver A ver Ya Vamos por partes Esto Todo era game Uy no No manches Sí, sí, sí Ahora sí Sí Así Sí Ay no 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 En mi casa No En mi casa No No Qué puerco Qué puerco Ay la madre Que te trajo El mundo En qué momento En qué momento Brother En qué momento Puse ese Creeper hijo de su madre ¿Se murió? Ay por favor que se murió Ahí sigue el desgraciado Hijo de su mami Fuera aquí Shoo Shoo Papi Shoo No eres bienvenido En esta casa Míralo Míralo Uy Uy No manches Que vamos a matarlo Que vamos a matar Voy a agarrar mi hierro Y que voy a ir a por todo A por el Oye ¿Sabes cuánto me demoró Haciendo todo esto? Para que tú vengas a explotármelo todo Hijo mío Mucho Mucho Me demoré Mucho A ver Me hago Una pechera Pero no tengo por la pechera Me hago un casco entonces Un casco Cambiamos De armadura De sombrerito Armadura De casquito De hierro Y necesito Comida Con el estaño Puedo hacer armadura A ver Nigote de estaño A ver ¿Puedo hacer armadura? No No puedo hacer armadura Con el nigote de estaño En el 3240 O algo así ¿Cómo? Y Amanda En la relación ¿Sí? Ella Manda en la relación No tengo más comida No No quiero romper mi casquito Quiero repararlo Ya Creo que con esto Podemos ir a por toda Por ese hijo de sumami Creo que voy Si ¿Tú? 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 ¡Suscríbete! ¡Me fui un ratito! ¡Ya vuelvo, chicos! ¡Me están visitando mis dadis! ¡Un ratito! ¡Me quedo por aquí! ¡Hola, Chris! ¿Cómo estás, manito? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a los tiempos que no te veo! ¡Me recuerdas! ¡Hola, Chris! ¿Cómo estás, manito? ¡Chicos! ¡Ya regreso! ¡Ya regreso! ¡Voy un ratito! ¡Me están llamando mis dadis! ¡Ya vuelvo! ¡Ya vuelvo! ¡Suscríbete! No podía hacer mucho Bueno, vamos A por ese hijo de su mami Que osó A dañar mis cultivos ¡Mira cómo me lo ha dejado todo! ¡No me lo creo! ¡Hijo mío! ¿Por qué tenías que hacer así conmigo? ¿Yo qué te he hecho? ¡Mira, mira, mira! ¡Toda la tierra que me ha dejado acá! ¡Para eso sí eres bueno, ¿no? Para destrozar todos mis cultivos ¡Hijo de su mami! ¿Qué hijo de su mami? ¿A mí me encontraste en mármol? ¡No! ¡Diorita! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me siento indignado por ese creeper hijo de su mami! ¡Indignadísimo! ¡No mames! ¡Es en serio! ¿También me rompiste toda esta zona? ¡Hijo de su mami! ¿Qué hijo de su mami es de creeper? A ver ¿Está bien así? Sí, está bien Hoy día estuve viéndome la serie de Batman Que está en Netflix Se llama Chatman O algo por decirlo No me acuerdo ahorita Si quieren luego les puedo decir Cómo se llama exactamente Pero está chida la serie O sea Es una historia detrás de De cómo vivió prácticamente Bruce Wayne Cuando era pequeño Cómo murieron sus padres Qué es lo que él hizo Bueno, en sí Él no es el protagonista de esta historia Sino un agente de policía Que en este caso es James Gordon Y así Me cuento un poquito de eso Esto va aquí ¿Ya está? Ya está Tenemos un 3x3 Y aprovechamos Que no tengo pico hijo de su mami Debía traerme un pico Y vamos a regalarle lo que destruyó Hijo de su mami Pongo un golem Ah, bueno Eso sería una buena idea Lo malo Es que ahorita no tengo Tanto hierro Como para ponerme un golem Pero si tuviera Me lo pondría De un hermano Pero por mientras Por mientras estamos un poco escasos Tenemos que ir a minar Tenemos que ir a minar Todo esto lo estoy cubriendo Porque si no Luego van a aparecer los creepers Hijos de su mami Y nos van a destrozar Todo Como ya vieron Los creepers aquí No es ninguna broma Y si te aparece un creeper En toda la cara Ya fumaste Manito Te me mueres Ya está Ya arreglamos Un poquito De lo que había sido destruido Pero De que si me dañaron Me dañaron en el alma Me dañaron En el alma hermano Míralo Míralo Hasta abajo Me envió todo el agua No manches No manches Ay Que me pongo Que me estresa Con el agua Es así Ahí está Cerramos uno Ya Uno cerrado Uno cerrado Ese es bueno Cerramos otro Y ya no tengo más tierra Anda Que si tengo tierra Que si tengo tierra Antes no era tan grosero Tranquil Antes no era tan grosero No, no No soy grosero Está tranquilo Y obviamente Esta es una 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 familia Que es family friendly Aquí no O sea Quizá es mentirlo Pero De seis palabrotas No Abaje Chuchu agüita Chuchu Esto Aquí Ya está Uff Por fin Qué gusto hermano Qué gusto Oye Salió de México No, no Yo soy peruano Yo soy peruano Si hay algunas cosas Que digo Que soy de México Es porque Miro mucho Franco Escamille Pues Como que Hay algunas cosas De él Que se me han quedado De tanto mirarlo O sea Es un cómico Es un cómico De México Justamente De De Coutla Morelos Si no me equivoco Si no me equivoco Es de Coutla Morelos No 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 conozco Es el lugar Pero Creo que es de ahí Ya Ya está Está arreglada La zonita No tanto Pero O sea Mejor que antes Sí Determinamos Esto De Apilarlo Y ya Ay no Fallé aquí Y saben Lo que me falta Poner las antrochas Que también Me lo destruyó A ver Ponemos antrocha aquí Antrocha aquí Y así Ya Estamos Estamos Aquí también pongo Que ya Terminaron Todas mis antrochas Que volvemos A craftear más Yo soy mexicano Y no veo El Franco Escamille Uy 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 Si te gusta La comedia Pero una La comedia Un poquito Grosera Pero comiendo A Franco Escamille O sea No es tan grosera Tampoco O sea Un poquito Si ya Pa' que mentirte Hijo mío Pero de que es gracioso A mí me sacaba Unas cuantas carcajadas Quizás a ti también Se llama Franco Escamille De Coutlan Morelos Búscalo en YouTube Y vas a encontrarlo Fácilmente Que ha subido ya Varios monólogos El primer monólogo Que vi de él Fue el de Ah Y ya Y ya Que él contaba O bueno Hablaba de que La palabra más fuerte Que puede decir Una persona Es Y ya Y ya Es absoluto Que si alguien Viene y te dice Y ya Pues Es como decir Finito Acabó Nada más Si tu mamá te dice No vas a salir Y tú le sigas preguntando Pero por qué mamá No puedo salir Porque no Y tú le sigas molestando Mamá Pero por qué no Y tu mamá te dice Porque no Y ya Si le vuelves a repetir La misma pregunta Te va a cargar el payaso Hermano O sea Te estás arriesgando De que te manden a volar Pero no Ya no sería culpa De tu mamá Si no sería culpa De tu vida Porque ella te dijo Y ya Entiendes O sea Esto es algo Lo busco Primero tú ¿Cómo? Después Ah no Después Yo qué Yo qué Por eso Y Si no sabes Qué estoy haciendo Ahorita Estoy poniendo Un poquito más bonito Esta zona Porque si tú Lo ves desde lejos Cada vez se ve Mejorcito ¿No? Sí, sí Cada vez se ve Mejorcito Y esto también Lo voy a alumbrar Para que no me aparezca Zombies Lo alumbramos No Creaste Mi pico No Creaste Mi pico Creo que Así estaría bien ¿No? Y acá Lo alumbramos Un poquito ¿Vamos a mechar Un poquito Contra los zombies? Te digo que sí Así Obtenemos Un poquito Más de experiencia Miren Ya vi Ya vi a mis siguientes Víctimas Venga Véngase 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 Chulito Tú ¿Qué quieres? ¿Eh? Atrévanse Si son tan machos Hace repito Estaba jugando En el Sky Wars Y pues Morí a cada rato Que o sea Aquí puedo Esto es caña Encontré caña Al costadito De mi casa Esto sí es Tener buena suerte Es tener Buena Suerte Quitamos Ahí está bien Hasta que vaya Creciendo Mientras nosotros Vamos fermiando Tuque tuque Creeper de luz A ver Tú me tiras Con rayos Creo ¿no? Ah no Creeper de luz Es de la piel Luminosa Aprovechamos El bujén Que si vemos Un Creeper de luz No lo matamos Que él explote ¿Tú qué eres? Creeper de agua No, tú no me caes Hijo mío Tú eres Creeper Zombie Creeper No apareció un Creeper Re falsa tu nombre Hermano No sé por qué te llamas Zombie Creeper Pero No apareció nada Se ve perro ¿Qué se ve perro? ¿Qué se ve perro? Ah, mi casita Mi casita Sí se ve perro No sé Qué se ve Que era esto Pero Ahí queda Ahí esas son Florcitas Probablemente no quiero Y tú No, no, no Tú no, no Tú me caes bien Hueso Hijo de tu madre Tú vas a morir Muérete Muérete Hacemos un bien Hacemos un bien Hacemos un bien a la comodidad Deja de quemarme Deja de quemarme los árboles Que a mí me cuesta bastante Ponerlos ahí Hijo mío La madre que te trajo al mundo Tú Creeper de piedra ¿Por qué no remientes? Para abajo Campeón Zombie También te me vas a morir Necesitamos Una Una flecha Agua Y de esa forma Crafteamos obsidiana Chicos Uy No 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 Uy Ay La madre La madre La madre No estoy diciendo palabras Estás diciendo La madre La madre No estoy diciendo nada mal A ver Aprovechamos el bug Y que ponemos agüita Así poquito a poquito Nos vamos teniendo Obsidiana Aquí el costado de la casa Y todo esto lo eliminamos De pasadita Ya no hay lava No Ya no hay lava Otra vez Este creep Hijo de su madre Tú vas a morir Tú vas a morir Hijo mío Tú no vas a subir Hasta el día de la muerte Ay Dios mío No manches Broderes Al hombre araña Al hombre araña No hermano En serio ¿Por qué me haces esto? Literal El minecraft Que más Dolores de cabeza Me va a causar Es este Y mira 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 Que se me mueren Que se me mueren Yo te salvo Pulpito Yo te salvo Pero no te salgas No te salgas Quete ahí Quédate ahí Yo te salvo siempre Cuando te quedes ahí Entra 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 el campeón Entra el Que quieres que te cargue Que te cargo Que te cargo Te meto En el agua Ahí Quieto Quiero Ponerte Al resguardo De esto Ya no hay como te salga Fíjole Si te sales ¿Por qué te borriste Pulpito? No Un momento de silencio Para Pulpito Por nuestro cubito Hoy día Nos está pasando Muchas cosas malas Digo que yo quiero Hacerlo todo bonito Pero en final Me salen con todo esto Y eso Esas arañas Esas telarañas Me van a servir De algo al menos Vamos a ir Peleando chicos Creeper De tierra Si tu explotas Me vas a dar tierra A ver Si Efectivamente Tierra Como no Pero no una tierra cualquiera Me das tierra En pilares Cualquiera sale Una tierrita Más planita No Pero no Tú me querías tocar La El temperamento Uy ¿Esta que es? Ender creeper Que me vas a dar Un en el pelo Deja de poner Todo Del nieve Bueno No manches Manches Cuidado Ah Encontré una mina Mira tú Hola Jesús Comiste la manito Uy Muere Muere Oye Debería dejar un poquito De esta zona Porque La estoy dejando fea La estoy dejando muy fea Miren la cantidad de hierro Que tenemos aquí abajo Está al costado de la casa Hola Ney ¿Cómo estás brother? Broche gorda Necesito sacar su broche Ay verdad Dijimos que hoy día ¿No? Dijimos que hoy día No se preocupen Chicos Quizás Más ratito Podamos entrar Todos al pinturillo Que hablaré con mis amigos A ver que tiro A ver si Hoy día se hace ¿Saben lo que? Estoy bajando Estoy bajando Pero no me traigo un pico ¿Cómo estoy bajando Una mina Si no tengo pico? Inteligencia Del NJ Hoy no hay directo De Marijo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que eso dijo Marijo? Bueno Si no estoy sincero No sabría decirte Hijo mío Que el amarijo No me cuenta mucho De lo que va Lo que tiene planeado En su día a día O sea Somos amigos y todo Pero de que me cuenten Las cosas no Ella habla más Con el papo Que está con En planes con él Uy Casi me cayó Casi me caigo En la mina Dios mío Esta es una zona de muerte Esta es una zona de muerte Que tenemos que tener cuidado Con esto ¿O qué? Ya me conocen Mi inteligencia A veces Sobrepasa los límites Del entendimiento humano Bueno Ya amaneció Así que sigamos con lo nuestro Voy a cantar Minero Yo quiero ser minero Romper mi pico En el hierro No importa Crepe que venga Pa' que Sepa que te quiero Ay hijo mío Que Que grandes vistas Tan bonito Que estaba nuestra zona Ahora mira tú En un día En un día Malogramos todo En un día Pero mi zona De casita Está bonita Gracias a Dios No fue tan No fue tan maltratada Por los creepers Top Diez momentos En el que NJ Superó la inteligencia De Einstein De Einstein Eh dale rica Hermano No te preocupes No bien Gracias al menos Por pasarte un ratito Pa' ti No se preocupen Gente Más rato Como siempre A las 10 Habrá un directo Pero como hemos empezado Antes Habrá Distintas cositas Que vamos a jugar hoy Pero de que me voy a quedar Un rato Acá en el Minecraft Me voy a quedar Un ratito Porque hay varias cositas Mi Mi cubito Se murió Mi cubito Se murió Fue explotado Por un creeper De luz Le metí un rayo Y lo funió Y lo mandó A volar Ya no tengo Cubito Cubito Tengo que ir a buscar A cubito Otra vez A las 10 Va a haber Directo A las 10 Como siempre A las 10 Siempre ha habido Al directo Y si no lo hago Si dejo de grabar Por una hora Hora y media Es porque estoy comiendo Oye Jesús hermano Sorry que no te haya dicho antes Pero muchas gracias Por haber compartido Y ya que tenemos Aquí esta semilla La vamos plantando Plantamos Si esto se Tomate Sain Chili Peppers Que esto también Lo puedo poner No Este es Para ponerlo Tal cual no Vamos a buscar Un cubito Yo creo que si Vamos a buscar Un cubito Y de pasada Voy a hacerme Un pico Si si Pobre cubito Lo voy a poner Como tic tac Como se murió Mi cubita No Esta queda Sallando los milimos Y mi mascota El Pepe Hacemos varios picos Ocho No Tres picos Tres picos De piedra Es más que suficiente Y la demás piedra Me la guardo Porque ya ven Que después Me hace falta Y toda la tierra Me la llevo ¿Por qué? Porque estoy haciendo Remodelaciones Al costo de la casa Como ven Esta zona Antes estaba un poquito Más Antisimétrica Ahora si está mejor Ahora se ve Muchísimo mejor Y eso es porque Le estoy poniendo Tierrita de poquito a poquito De poquito a poquito Vamos poniendo Esto bien bonito Yeah Como dice el dicho Mejor Hazlo bien hecho Que no hacerlo derecho Si no entendiste El El dicho Es porque No, no tiene sentido Y lo acabo de inventar Haz una casa en el cielo Podría ser No, pero Esta vez quiero hacer una casa En una montaña En una montaña Porque En la anterior serie Si no se recuerdan Había hecho una casa En el suelo Pero ahora Mi casa va a estar En En el cerro Donde no hay electricidad Y viendo mis súbditos Alrededor Que también vamos a tener Una ciudad gente También vamos a tener Una ciudad Que vamos a ser Nuestro propio pueblito Muchas cosas Yo tengo pensado Muchas cosas Pero Por el momento Estamos escasos de personas Vamos a tener hasta Personas que van a luchar Por nosotros Vamos a tener Un escuadrón suicida Y si es posible Creo aquí mismo Un escuadrón Alfa Bueno Me avivilla Un distanciero Escuadrón Es decir Mi escuadrón personal Que me va a defender Ante todo riesgo Oye Debería ver Que hay debajo De esto Que acá hay cofres Nijota Por favor Si encuentras Teletubbies Hazles una casa Encontré Teletubbies Pero lo maté Encontré Teletubbies Pero lo maté Eso fue al inicio Del directo Creo Estaban por allá Encontré Teletubbies Por allá Hay No hay Si si hay Teletubbies Había Corrección Había Porque ya lo maté No todos Pero Los que estaban Por aquí Si Es que Es que Ese sonido De Encontré A Dipsy Solo a Dipsy Hasta el momento He encontrado A Dipsy A Lala A Po No la he visto Hasta el momento Se puede hacer Personas Que Defiendan Y como Si si O sea Yo hago Mis propios hijos Y que mis hijos Crezcan Y se vuelvan Soldados De nuestra fortaleza Y así Aparte En el poblado Como tenemos El Consalives Vamos a poder Hacer varias Cositas chulas Como poder casarnos Con la Nico A menos que El Karma Este por ahí No En la Fuente No hay cobres Ah que En la Fuente No había cobres Ah que Solo era En el Grandote Verdad Si 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 Ya me he hecho Correr ¿Estás seguro? Esclavitud Con Pasos Extras Uy Ah no Pensaba que Habían destruido La mitad De mi casa Por el momento Me había asustado Una vez que cae Como un agujero Pensaba que se había Destruido mi casa Y ahí iba a gritar Ya no Iba a decir así Que manera Y la Nico La Nico Ahorita está un poquito Ocupada Pero una vez Se desocupe Vamos a jugar Otro jueguito Chicos Ya esto Picamos de una vez Que se ve muy Feito estando así Hoy día es Día más De decoración Y todo eso Y irnos a la mina Que ahorita Deberíamos irnos a la mina Pero Estamos terminando De hacer todo esto Y Aquí Uy ya no tengo comida Debería hacerme panes ¿No? Y esto Lo vamos Picando de poquito A poquito Quede bonito Simétrico Todo chulo Me ponen Contexto Quien es Karma A ver Es una larga historia Yo Estaba Pasando Por el poblado Buscando A las personas Y de repente Vi Chicas Que Le estaba Conversando Le estaba Contando historias Y en eso Habían dicho Ay que vamos a llamar A la Nico Que vamos a decirle A la Nico Y de la nada Aparece una chica Llamada Karma Y todos dicen Es el Karma En el juego Es el Karma Para sacarle Lo que ha hecho Salud Y si Más bien No sé Si será viva Luego si quieren Vamos al poblado A ver si encontramos Al Karma Pero creo que ya No está ya Seguro ya se murió Ya está Uff Que subida Hermano Que subida Es subida Imponentus Ahora si Viene aquí Nadie dijo Eso ¿Quién? Es una chica Que encerramos En una casa Sí Pero eso no se dice O sea No está encerrada En contra de su voluntad O sea Yad quiso Encerrarse Porque tenía miedo A la superficie O al exterior Por así decirla Porque había Muchos creepers En ese momento ¿No? Sí Sí Yo cuento Los sellos Cómo pasaron No estoy contando Nada raro Uy Qué gustazo Y así quedamos Y nuestra zona De subida Está mejor Tendría que poner acá Losas Pero luego las hago Vamos un rito al poblado Y de pasar Y de pasar Me choreo De sus cultivos No le tenía miedo A la superficie Le tenía miedo A la Nico Ah puede ser ¿No? Que la Nico Mira La Nico Es la dios del Minecraft Que si hacemos algo malo Luego la Nico viene Y una ponía Oye la nieve Oye la nieve está bonita Pero voy a poner Aquí un Un antuerche Para que se vaya Desplumando todo Y si no corro gente No es porque no quiera Sino que me quedé Con Cero muslitos Y ando aquí Ya Es momento De robar Sin que nadie se dé cuenta Y como no replantamos Porque tampoco somos De Las personas que no No nos interesamos De la bienestar De los demás Si, si Nosotros nos preocupamos Nos preocupamos Que los demás También puedan comer Por eso estamos replantando Ya está Ahora sí Ay acá Mira Acá faltó Acá faltó Acá faltó Un poquito Dante El clérigo Uy Hola Dante Interatón Que interatón Broma Siuerte bien De eso Uy Si Si Dante Broma Ese es el mejor Que he oído nunca Uy Uy Dante Dios mío Interatamos Otra broma Risa Eso es graciosísimo Uy Dante Hermano Que Aquí vemos Que vamos a tener Una hermosa relación A ver No lo entiendo No Dante Cómo no lo vas a entender Hijo mío Si es una gran historia Te estoy contando Cómo murió Cubito Broma Es graciosísimo Ja Contar historia Estrechar las manos Que buen agarre Uy Uy Dante Uy Dante Si Dante Regalo ¿Qué te hizo pensar Que eso me gustaría No sé No sé Contar historia Ajá Estás hablando De mi madre Uy 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 Ya Dante No te me pongas así Coqueteamos Un poco patético ¿No? No va a ser Francamente No te mereces Un abrazo Que Dante Desapareció De tantas Cosas Que le estábamos Haciendo ¿Qué es esto? Phillip Ay Mira un mini Phillip Que interactuamos Con él Hola El serchamo Manu Papá Dijo Que hacer Esto Está bien Ah Si Si Tu papá Hijo Es Regalo Les doy Trigo ¿Esto es todo mío? Si Si Todo tuyo Contar historia Guau Eres una bestia Uy Soy una bestia Chicos Lo escucharon Aquí en vivo Y en directo Win Kiwin ¿Dónde Está Karma Karma Mamá Llore Ah mira Acá está Papu Rey Uy Mira Mira Papu Este es el papu Besar No sé si No sé No sé No sé No sé No sé Me alegraría Verte Uy Sí Ya veo No sé Lo sé Papu Lo sé Te encanta Un poco De este NJ Guapetón ¿Dónde Esta karma Karma Que habíamos Hacer De momento En los Que dudas De tu Eta No no ¿Acaso Acá será Karol? Cuidado Un Cuidado Cuidado Karma Manso La señora Manson Esta no es Karma, ¿no? O sí Esta es... ¡Mira, hay un niño debajo de ella! Oye Ah, Dark Nail, se llama ya Rick Este es Rick de Walking Dead Miren, acá está Doug Y Rick Doug, el que se murió en The Walking Dead Y este es Rick de la misma serie A ver, que le damos un Una historia al Papa Al Clay, digo Por eso hablan mal de ti Como un gato Me caes Piña Rick Hijo ¿Por qué no hay que gustan mis historias? ¿Qué debe encontrar mis historias? ¿Tú quién eres? Alan Uy Cuidado, cuidado que me pegan Cuidado que me pegan Que luego me pegan y me hace el niño Dale, bibliotecario Shane B ¡Angélica! Ah Así, sí, obviamente, obviamente Solo que estoy esperando que se crea hype Oye, ¿dónde está? Ay, no, no mames No mames No mames Defiéndeme 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 Por lo que más quieras No quiero morir No quiero morir Eso, eso Hubieron sumerecido Acá no está Creo que nuestra Querida amiga Ya no está con nosotros Tenorias ¿Dónde está eso? Ahí llevo Revolta Ay, no, no No, no, no Explote, no, explote Al menos Al menos me llevo a todos los cultivos Al menos me llevo a todos los cultivos Hijo de su mami ¿Por qué explotas Justamente donde están los cultivos? Otro que pijo de tu madre ¡Fuera! ¡Chu! Alejate mi Guacho Uf, uf Mira, ¿qué podemos hacer en nuestra minicueva? Hola, Miguel ¿Cómo estás, brother? No, no, no Para nada, para nada Manito Recién estamos empezando Que recién hemos iniciado el directito De hoy día ¿A qué no, gente? Todos cuando pongan update Digo, uptime Recién va a aparecer Mejota acaba de empezar directo hace dos minutos Aprovechamos de llevarnos carbóncito Ya Con esto basta, ¿no? Nos llevamos todo Porque el carbón Ahorita es esencial Que si en la anterior serie Tuve una granja de carbón Y no me fue suficiente ¿Qué será en esta serie? Uptime ¡No, Neil! Nos revelaste Es el secreto Que llevamos más de una hora Llevamos una hora con nueve minutos No, Neil, no Ay, sí Eso está buggeado Recién vamos a hacer dos minutos Que hemos iniciado directo Que recién está iniciando Por Dios No me delaten ¿Hoy día quieren jugar otra vez Rockly? No lo sé ¿Quieren jugar hoy día El de... Browester otra vez? No lo sé ¿Quieren que haga directito de... Code De... Del móvil Code Móvil No lo sé Para no perderme nada Uy Por acá Por favor no explotes En mi cara Que no explotes en mi cara Me como una zanahoria Así de chulo estoy Y me llevo Una de estas vacas Hija mía Tú vienes conmigo Nos llevamos a la vaca A la vaca Molly La vaca Molly Tenía una granja Y tenía muchas vaquitas La vaca Molly La vaca Molly Tiene un amigo Y se llama Soli Que no me aparezca ningún enemigo Que si no luego me carga Panchito Que quiero llegar a mi casita Pero no encuentro la subidita Ahí está Yo 4G con una barrita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué me están hablando? ¿Qué no leí? ¿Qué me dicen? A ver Banda Tengo H más ¿Cómo es eso? ¿Ya llegas? ¿Ya llevas? No, no, no Recién voy 9 minutos Chicos Recién vamos 9 minutos Y míralo Míralo Al fondo Nos está siguiendo Un sol Mira Ahorita va a aparecer ¿Dónde? Mira Ahí está Ahí está El puerco nos está siguiendo Porque quiere un poquito De mi vaca Molly No, no, no A mi vaca Molly No me la agarras Que vamos A nuestra casa Gente La dejamos A nuestra casa La vaca Molly La vaca Molly Me encantas Sí, sí, sí A ver Vaca Te queda así Sí, sí Mumu para ti Y acá tenemos la asada Sí, acá tenemos la asada Ya, bueno Plantaremos Tandavales, ¿no? Qué bueno Que tenemos Acostado a los aldeanos Porque si no ¿Cuándo vamos a poder Obtener esto? Y creo que voy a aumentar Un poquito más Los cultivos Y así Aprovechamos La efectividad Del mismo Tampoco tan grande ¿No? Unos Está pasando súper bien Ah, mira Alexander tiene Un logro De celebración De fiestas Con estrellitas Uuuh Oye Al final no supe De qué trataba eso De celebración De fiestas De estrellitas De qué trataba De qué trataba También me puede explicar Creo que es Por regalar O algo Sí me contó El amarijo Pero no lo entendí Bien Ya está Y ahora andamos Un poquito Así que con esto Creo que está Más que suficiente Ay, gente Han traído mi comida Hoy día Se comen Fideos Rojos Fideos Con atún Gracias Bro, te lo agradezco ¿Lol? ¿Lol? Oye, Alexander Bro, muchas gracias Por esa estrellita Oye Gracias La repetimos Gracias Bro, te lo agradezco Muchas gracias Muchas gracias Y muchas gracias Por apresar Un ratito Por el directito Hermano Espero Te diviertas Con nosotros Nosotros Subimos Videos De toda clase De a todo Y por Juegos de historia Juegos de De aventura Juegos de terror Ah, verdad Ya tenemos que subir El final At Freddy Pizza Que dijimos Que íbamos a tener Dijimos Pero al final Una cosa Llegó a la otra Y también Tengo que subir El Star Wars Que tengo que Deluminarlo Y así Hay varias cosas Pendientes Chicos Que tanta cosa Me está Aborotando un poco La cabeza Pero tenemos Que subirlos Todos Tenemos que subir El final Y no sé Y no sé si En Sonaleras Está Juega Spider-Man No No se puede Juegar Spider-Man ¿Sabes por qué? Porque Spider-Man Solo es de PlayStation No está No está En PC Ya contando Con todo esto Nos vamos ¿A dónde NJ? Nos vamos A la mina Nos llevamos esto Nos agarramos esto Agarramos todos los picos La espada Y ya Tenemos que traer Menos agua también Esto también lo dejamos Los bloques Como saben Tenemos que tener Siempre al menos Unos cuantos bloques Y ya Ah Y cuando encontremos Mármol Lo tenemos que Agarrar todo ¿Por qué? Porque vamos a A ver Vaca 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 Toma Eso Ay mi vaquita Bien bonita ¿Sanorea? No Vámonos Chicos Estoy llamando Antochas Si Y carbón Me lo llevo Y madera También me lo llevo Ahora si Ya vengo Vaca Vaca No te vayas Vaca Vaca Despacio Y con buena letra N.J. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? N.J. Dijiste Que ibas a ver Abajo De las fuentes Ay verdad Si Pero sea Aún no Pregunté Chicos Vamos a ver Que hay debajo De las fuentes Luego Dije No Ah Ese es El minecraft que se compra Veo No, no, no No, no, no Ay, por Dios La madre que te trajo el mundo Damos media vuelta Vamos a ir a ver al menos este Y esto porque está todo oscuro Ah, mira, este sí quiero que explote Esto explote, hijo mío Uff, dentro de lo malo Siempre hay algo bueno Sí, es el teloucher, no es el comprado Solo que le puse mods Y ya sí, es la primera serie que hago también Aparte de la serie que hicimos en cooperativo con todos mis amigos Esta es una serie netamente en solitario Que luego pienso hacer una serie en un servidor con todos ustedes Ay, casi te caes por... Sí, casi me caes Oye, no lo sé, güey No sé si buscar debajo de estos pilares Oye, pero de que está bonito, está bonito esto Bien bonito está Acá veo bastante caramón Ya chicos No, aún no pienso verlo Quiero aguantarme Quiero aguantarme A que estemos más o menos chetaditos Y empezamos con el astros söyles a full Estamos con el astros söyles a full Nos vamos a una mina ¿A dónde? A la mina que tenemos debajo de nosotros ¿Qué mina, NJ? No tienes ni una mina debajo NJ, ojalá cuando se crea NJ Ojalá cuando se cree Esa serie, mi papá ya se haya Comprado una PC Uy, espero, eso sí espero A ver Yo sé lo que dirán NJ, estás loco, no piques hacia abajo No te preocupes, confía en mí Confía en mí, hijo mío Que encontraremos una mina ¿Ves? Mira, ya estamos encontrando carbón Oye, se me está haciendo La boca de agua Porque acá al costado tengo mi comida Y está volviendo bien rico Nadie tiene hambre Yo sí, ya me dio hambre ¿A que estoy un ratito más? ¿Se podrá jugar contigo? Sí, obviamente, nosotros jugamos Mira, jugamos Among Us Con todos, jugamos Rogli, si en el caso de ustedes Quieren jugar Rogli Venga Jugamos Fortnite Jugamos A ver, ¿qué otro juego jugamos en cooperativo? Al Fall Guys Pero casi nadie lo tiene Pero De que si desean jugar con nosotros Jugamos Jugamos al Bro Star con todos Yo también ya tengo hambre No antojes Uff, pues tenemos acá una Mira, hoy día es fideos Con papita Y atún Fideos con atún Me llevo todo este mármol, gente Porque luego Va a quedar chulo para nuestra casita Y cuando tengamos los materiales necesarios Nos hacemos nuestra casa Mote con huevo frito Combinado Es el mejor snack que se puede hacer Ah, también Choclito con queso Choclito con queso también No tengo PC Solo teléfono A ver Juegos de teléfono Que jugamos El único por el momento Es el Bro Star Y el Among Us Después de eso Otros juegos Eh, no Aunque el amarijo Quiere que juguemos Al Al COD De De Móvil Pero Como que No sé No No me lleva mucho la atención Pero Si ella llega A jugarlo Y Quiere que juegue con ella Ya, pues Jugaremos un ratito Al menos, ¿no? Yo Actualmente Vivo en Perú Es exactamente En San Juan de Lugrancho No puedo decir el lugar exactamente O sea Tan específico No puedo ser Porque si no Luego me Viene toda la ley Y me cae Me cae con todo No, no, no Para los que me conocen gente Nosotros somos Alguien que Nos gusta mantener El anonimato Al máximo Amigo Me gusta como Como streamer Uy, muchas gracias Muchas gracias, manito Pensé que Era de Chile Ah, no Mira Si de casualidad digo Una que otra palabra Que parezca chilena O O mexicana Es porque Me he acostumbrado O sea Tengo amigos De Chile Tengo amigos De México Quiero mandar más estrellas Pero no me deja comprar Esto No me deja comprar Esta cosa No te preocupes Alexander Hermano Muy bien Muchas gracias De antemano Por todo Y espero Te diviertas No te preocupes Por las estrellitas Lo mejor que tú puedes hacer Es divertirte conmigo Pasarla bien Y si es posible Si te saco Alguna jiji Jaja Al menos los de verbo Porque Cuando Cuando ustedes me dicen Que Oye NJ Tu video Me ha llenado De risa Ay madre La madre Que te trajo El mundo Vi mi muerte Vi mi muerte Vi mi muerte Pero Soy 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 un sobreviviente Que a pesar de que Todo vaya en mi contra Pude salir adelante Oye ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Esto no es una mina No, no Esto no es una mina A ver Sigamos buscando Gente Sigamos buscando Una mina Mira, mira tú Encontramos materiales Yo también soy de Perú Ah, mira Esa nota Perú ¿Eres de provincia? O ¿Eres de la capital? Eh, te entiendo Que mi novia Es de México También Me pagó Su Se me pegó Su acento Oye, sí Yo Mira, los acentos Que Más cosas Me da Es de Uno El ecuatoriano Porque su acento Es bonito ¿Para qué te voy a mentir? El acento de los ecuatorianos Son bonitos Y El de El de los mexicanos Pues ya Ya me he acostumbrado Por el doblaje Literal Todas las películas Que nosotros vemos Si no es en España En Traducido en España Lo vemos traducido en México Y literal Yo toda mi vida He visto las películas Traducidas En mexicano ¿Por qué? Porque en mi opinión Son las Las voces Son las mejores voces Que puedes meterle a un video Eh, mira Por ejemplo El de Goku Yo había visto traducciones O el de Escanor Yo he visto varias traducciones Donde Aparece la voz De Escanor Y que dependiendo Al país Va Va Cambiando Y el mejor El que suena Más intenso Es el de Es el de México El que traduce Al Escanor Que es mexicano Ojito con ese hombre Que o sea Su voz Es de un macho alfa De puente Piedra Ah, eres puente Piedra Ah 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 Y como le están pasando En esta En este distanciamiento Yo Hoy día me hicieron trabajar Hoy día domingo Tuve que trabajar Limpiando Porque me voy a Me están botando Al último piso O sea Yo vivo En tercer piso Pero me están botando Al cuarto Y pues Una Porque No ven que nosotros Grabamos La mayoría de veces A las diez Pues Como que Mis hermanos Están quejando mucho Y mis padres Me dijeron Te me vas Al último piso A gritar Al vecino Y de pasada Saca la cabeza Para que lo asustes Y así Y así pues Eh ¿Qué le puedo decir? Por el momento Sigo acá En tercer piso Pero Si luego Escuchan eco De casualidad Yo trabajando Ah Tú estás trabajando Alexander Bien por ti Bien por ti Yo Yo trabajo De 8 a 8 Por eso Los videos Siempre los hago Por la noche Y cuando inicie Clases Ahí Si tendría Un horario Variado Pero Bueno Gracias Y adiós Mi amigo Ay amigo Dale Dale Alecciones Brother Te me cuidas Y una vez más Brother Muchas gracias Por haberte pasado Al menos Un rarito Y espero Te haya gustado El directito Y espero Verte En siguientes videos Pilas Mira mira Alexander Antes que te vayas Te comento Que subimos Cortitos En el TikTok Vete Si te vas Al comentario fijado Ahí vas a encontrar Mis redes Tenemos Instagram Tenemos YouTube Tenemos TikTok Te explico En TikTok Subo partes De un video Y en YouTube Subo Todo Todo El video En conjunto Ya no lo subo Por partes No se como se envía Ese comentario Ah No sabes como Envía ese comentario Es verdad Es verdad Que comentario Que comentario Que comentario Ya me Ya me Que hacer Yo Como que También Con mi perro Y todo Aquí La señal Está Laj Ya pronto Voy a volver A estudiar Oye si Oye Todos vamos A volver A estudiar Y va a ser Súper Súper Intenso Porque mira Ahora Las escuelas Están poniendo Aplicaciones Para que cuando Des un examen Te estén viendo Por cámara Y yo me pongo A pensar Nos están exigiendo Ponernos una cámara Y si yo no tengo cámara ¿Qué puedo hacer? Ah pues Vas a tener cero Si no tienes cámara Eso es algo De todas las cosas Eso es algo Que si no me convence O sea mira Yo Una No tengo cámara Dos Si pongo cámaras De mi celular Y mi celular Su cámara Está malograda Y pues me ven Literal Me ven borroso Ni siquiera van a poder Ver mi cara Y la profesora Me dice Tu cámara Está mal Así que O bien Te cambia de cámara O bien Esto afectará En tu nota Y yo Como que me pongo ¿Cómo? Pero si yo no tengo La culpa Profesora Yo no tengo la culpa Es que En cierta forma No tenemos la culpa De que No tengamos La facilidad De poder Comprarnos Una camarita O que Alguien nos Empiece El teléfono Por ejemplo Mira Yo tengo hermanos Y toda la cosa Tienen ellos Su celular Pero yo no les puedo Pedir prestado Porque ellos Utilizan Siempre celular Para su trabajo Que si no sé qué Y pues No hay manera En cómo pueda Conseguirme yo Una cámara Le pediría A mi reina Pero mi reina También estudia Así que Ahí Ahí siempre Es un Yo tengo un problema Ahí Más bien Yo soy de las personas Que en foto de perfil Cuando entras A la classroom Se ponen fotos De dibujitos Se ponen No sé A Pacman Se pone A Al Al conejo De De Rabbit Del programa Rabbit O me pongo A A perritos A gatitos O O Cosas Haciendo memes Pero de que No me pongo Mi foto de perfil No me la pongo No sé No me llama No me llama Siempre hay una manera De sacarle la vuelta A las trabas A ver Que me dice Yo perdí Los 13 meses Por el teléfono Oye En las escuelas Son del estado Así que siempre Siempre hay una manera De sacarle la vuelta En las escuelas Son del estado Así que siempre Hay una manera De sacarle la vuelta A las trabas Ah bueno Ah bueno Ahí sí Allá te voy Perro ¿Qué? ¿Cómo dices? Allá te voy Perro El burro Llegará En un mes Ja 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 Allá te cargó Allá te cargó La ley Pero bueno Allá te cargó La ley Ricardo Tanto así Sí es fácil Amigo Pero ya le digo Que en mi universidad Sí En este ciclo Creo que van a pedir Cámara Y que cuando Rindamos Alguna prueba No nos van a dejar Ver el cuaderno Porque Mira Ching no ha usado El cuaderno En esta En este distanciamiento Yo lo admito O sea Yo he estado Dando exámenes Con el cuaderno En la mano O sea Tampoco Tampoco he tenido Tanto tiempo Porque o sea Mis exámenes Eran de No sé Diez preguntas En cinco minutos Y pues Tenías tiempo Para leerle la pregunta Y en el mismo instante Responderla Y no te dejaba Tiempo Para poder ver Tu Tu cuaderno Y pues Así En cierta forma No podía copiarme Pero Ahora va a ser más difícil Que nos van a poner Cámara Que si bien Si no Si movemos Nuestro mouse A otra página Nos bajan la nota A su mecha ¿De dónde eres? Por cierto A, soy de Perú Lima Y un día Me peleé con Ah ¿En serio? Oye Yo he visto Videos Donde Hay maestros Que si se pasan Oye Se pasan Con los comentarios Que hacen Por ejemplo Mira yo La experiencia Más Más Incómoda Que he vivido Como maestro Ha sido Con una maestra En mi universidad Que Mira Nuestra maestra Era el primer ciclo De universidad Nuestra maestra Nuestra maestra Nos decía Que Si ustedes Ustedes No van a hacer nada Ustedes van a ser asistentes Nunca van a llegar a hacer nada En la vida Y yo me quedaba como que ¿Qué tiro con este profesor hermano? Manda ya vuelvo Dale LNI hermano Aquí te esperamos Porque el trabajo Oye Yo estoy pensando Trabajar Medio tiempo Estudiar Y luego Grabar Y si es posible Hacer unos cortitos Y respecto A los objetivos Que planteé Vamos a empezar Lo de TikTok De hacer al menos Dos videos por semana En la siguiente semana Prácticamente Al en serio Cámaras Al en Oye En serio O sea Eso fue cuando las clases Eran presenciales Y eso fue hace Tres años Creo Y Y todo el salón Literal Mira En el salón Éramos 40 alumnos Y todos 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 Excepto 5 personas Repitieron Repitieron O sea De 40 alumnos Que solo 4 Aprueben Y con las justas Aprobaron con 13 Otro con 15 Otro con 13 Y otro con 13 Y el último Aprobó con 14 Y pues A la profesora No la volví a ver En la universidad Porque Creo que Hubo Hubo alumnos Que se quejaron Porque la profesora Cada rato le decía Ustedes van a ser asistentes No van a llegar a ser nada Obviamente No puedo decir El nombre de la profesora Y tampoco puedo decir El nombre de la universidad Solo les comento Mi Mi experiencia ¿No? Él falta el blanco A tu Ojo izquierdo Y como yo tengo Dos pantallas No sé Si de una u otra Manera voy a poder Mirar Pero o sea Voy a intentar estudiar Porque después de todo Yo mismo Me estoy mintiendo O sea Si estudia Es para aprender ¿No? Y si No le tomo La debida importancia Al final Lo que estoy aprendiendo No No va a rendir frutos Así que Tengo Tengo que también Poner de mi parte ¿No? Chale Ya no se podrá copiar Si Oye Más bien Ahora también Están diciendo Que si tú Llegas a voltear Tu ojo A la izquierda O a la derecha Es porque Alguien te está soplando Y ahí te bajan También puntos Así Intensa estar la cosa Ahora Hasta A veces Pienso que Era mejor Era más fácil Copiar cuando Estamos en presencial Que cuando estamos Acá en online Una vez A mí la directora Me humilló Ante todo Porque yo La ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Qué hiciste esa lección? Cuenta, cuenta, cuenta Eso ¿Cómo? ¿Cómo hice eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta Chisme Cuenta, chisme Que yo También Cuenta mis chismes Ahora ya Tenemos un asesorciente Para un pantalón Y así Es como nos hacemos De Y a También Tenemos que hacernos Un Una Un 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 escudo Y ya con esto Ya prácticamente Estamos yendo Mejor que nunca Yo estaba trabajando Por el Y el Y el profesor Me dijo Que tengo que Tomar tiempo Que tengo que Tomar tiempo Y el profesor Y el El No, hay Esperen Yo estaba trabajando Por el Bir Y el profesor Me dijo Que tengo que Tomar tiempo Y el dijo Profesor Yo la Yo la trabajo Para sacar el pan En la mesa Ah Ah, o sea El profesor te había dicho Que tienes que prestar Más atención Pero tú le había dicho Que tú estás trabajando Para poder Sostener A tu familia Eso está bien Eso está bien O sea Ahí Se supone Que las escuelas Te deben apoyar Justamente Cuando tú eres El sostén De la familia Yo he conocido A gente Desde pequeños Mira Yo tengo un amigo Que él Ha estado trabajando Y estudiando A la vez Y los profesores Le ayudaban Al chico O sea A mi amigo Le permitían Entrar las tareas O Si no lo entregaba Temprano Lo entregaba tarde Pero hasta cierto plazo Pero de que lo debía Entregar Lo debía entregar Y si por alguna razón No entendía una clase Los profesores Le repetían Todo el tema Para que él pueda entender Y de esa forma A A Pasar el curso Y así Eso fue En Cuando estaba En En la escuela todavía Y eso fue Un amigo Que estaba En el turno tarde Yo Estuve en turno tarde Y en turno mañana En el turno tarde Reconocí a esa persona Ah Pero O sea que sepan En vez de Ponerlo Ah Te va a Ante con ese comentario No manches Wey No manches Al final Al final Lo sacaste Lo sacaste Sacaste el pan No 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 La cosa es que Traigas el pan No Que te lo saques Dios mío Qué manera Si Mo Wey Te mamaste Hermano Te mamaste Eso es lo que diría Un traidor Oye Se están dando cuenta Que acá A la mano izquierda Tenemos Una cueva Que tiene lava Yo si la estoy viendo Pero no la encuentro Aquí picamos de frente Este material Quiero llevármelo Pero Me da una perecita Lo dejamos ahí Y tengo Me dejó todo hierro arriba Creo que me dejó todo hierro arriba A ver No creo que sea tan Tan inteligente Como para dejarme Todo hierro aquí No Pero me dejé 61 de carbón Estoy mal de la cabeza Hermano 61 de carbón Que le iba a tirar A la basura Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Todo Todo Me lo llevo Aquí contando Nuestras cosas Gente Ya 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 ha pasado Prácticamente Una hora Y treinta Ah no 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 Qué estoy diciendo No Treinta No No Recién Vamos Veinte minutos Oye Discúlpame Nexo Brother Muchas gracias Por eso me gusta Lol Tu nombre Está Está bien curioso Nexo Perros No me va a ver Ah mira Mira Ah que encontremos Sacamos El escudo Y espada en la mano Hermano Explota Explotame Hijo Ah 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 que no vienes a por mí Que me tienes miedo Si 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 Escapa Shulo Escapa Esta es una mina de oro Pregunta Una A uno ¿Cómo? A ver 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 Es que juega mucho Al fútbol Y pues me encontró Haciendo eso Y no estudiando Ah Acaso te saltabas clases Alexander Y pues la segunda vez Que me encontró Me expulsó Y poco después Llego a la escuela A preguntar Uno a uno Que queríamos estudiar En la universidad Y yo le dije Lo mío Y me dijo Que no podría Que necesitaba Más responsabilidad En pocas palabras No creo Creyó en mí Ah bueno Qué mala leche Con el profesor ¿No? Pero O sea Mira Yo soy de las personas Que te va a decir Siempre Que Nunca escuchen A las personas Que te digan No vas a poder lograrlo Que es una locura Que Eso no es para ti No, no O sea Si tú quieres hacer algo Si tú quieres Cumplir tu sueño Hazlo Si alguien te dice No, no Está mal No lo vas a lograr Hazte el de los sueños sordos Porque esa gente Es la que Justamente Quiere que tú no crezcas Quiere que tú no seas grande O bien No creen en ti Pero Si son tus amigos Pero En el hecho que No ¿Qué es esto? En el hecho que no creen en ti Ya Ya te Como que te Saca un poco de onda ¿No? Y la cosa es esa Que tú Quieras Lo que quieres hacer A pesar de que sea Algo gracioso O algo imposible De lograr Eh Alo Quizás Tú sí puedes hacerlo ¿No? Un saludito para Benito No, no No voy a ir No voy a ir No voy a ir ahí Aquí me dijo No voy a ir ahí Ricardo No, no No lo voy a tocar No lo voy a tocar Lo dijo Ante todos Y dolió más Ah, ya estoy Los oídos zorros Mira A ver Si hablamos de eso En mi escuela En mi escuela Una vez Un profesor de arte No A A mi novia Pues A mi novia No Estábamos en plena formación Estábamos cantando el himno nacional Y había un radio Pues un radio de música Que estaba al costado de nosotros Atrás prácticamente de nosotros Y el radio estaba puesto en una silla Y estaba prácticamente en el borde Entonces Mientras vamos cantando el himno La radio se cae Y El profesor de arte Ve De frente a mi reina Y le empieza a gritar Le empieza a gritar como que Ay Que no tienes cuidado Niña Y O sea La Le falta Respuesta Y yo me molesté O sea Está bien que se haya caído La La radio Pero no es para que Venga Y empiece a insultar A un alumno Que se supone que Si bien es profesor Tiene que Ser Una persona Tolerante Ante todo ¿No? Y entonces Yo me molesté En ese momento Y le dije Oiga Para empezar Profesor Se me calma Porque una Nosotros No tocamos la radio La radio se tocó Se cayó sola Porque como le digo La radio estuvo Al borde Al borde de la silla Y creo Supongo que se habrá caído Por el aire Porque en ese día Había bastante aire Y el profesor Cuando yo le increpo El profesor me dice Ay niño malcriado ¿Cómo te empieza A asarme de la voz? Que no sé qué Que no sé cuánto Te voy a acusar Con el director Me vas a acompañar A la dirección Y yo me quedé Normal profesor No pasa nada Pero con todo respeto Yo no le estoy faltando El respeto a usted Y como yo no le estoy faltando El respeto a usted Yo también le pido respeto Tanto para ella Como para mí Y así yo me lo enfrenté Al profesor de arte Y luego el profesor Me dijo Ay niño malcriado Y luego Se me acercó a mí Como queriendo Agarrarme de la mano Y querer Llevármelo Y normal Yo me quedé Yo me quedé ahí Parado Porque en sí Yo no estoy haciendo Nada malo Y justamente Yo estaba Al costado Del director Porque estábamos Cantando el himno Y el director No estaba escuchando Porque el director Estaba un poco lejos Y ya pues La cosa Es así Después de eso Empezaron las clases Normales Que ese día Justamente tenía Clases con mi profesora De arte Justamente Ese día Era mi profesora Ante banda ¿Qué opinan De mi nueva foto De perfil? Ah Que tu nueva foto De perfil Está chula Veo que comenta Más cuando no estoy Mejor No digo Quédate aquí Quédate aquí No te vayas No te vayas Típico de profesores Si le respondes Te dicen Que le faltas el respeto Es que hay Más comentarios No No es eso Es que en sí Gente Los profesores Tienen O sea Si nos faltan El respeto A pesar de que Sean profesores Yo opino Que no te debes Quedar callado Y mi familia Me dijeron No importa Que Tú estés trabajando Y que El mismo jefe Que De esa compañía Si te falta el respeto No importa que sea el jefe Tú no puedes permitir Que te falte el respeto Y claro Tú tampoco Te debes faltar el respeto A nadie Y entonces Así pues Terminó la formación Yo me fui Con mi reina Me alejé Del profesor Porque el profesor Estaba como que Mirándonos feo Y toda la cosa Nos fuimos a la clase Y la primera clase Que tuvimos Era en la clase Como le digo Con mi profesora De arte Y yo hablé Con mi profesora De arte Le expliqué Profesora Disculpeme Quiero conversar Con usted Respecto a un problema Que hemos tenido Yo y mi reina En plena formación Que literal Todos los profesores De mi escuela Sabían Que yo Yo Quería a Nico O sea En la escuela Todos los profesores Sabían que yo Estaba enamorado De ella Desde 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 segundo grado Si yo estoy En sexto grado Y me hacían bullying Y el profesor No lo veía Y no hacía nada De hecho Hasta me puso Un apudo No, 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 no Yo en eso No me dejo O sea No me importa Ser un acusón O sea Que me digan Ah, eres un acusón De miércoles Siempre te vas A acusarme Con tus padres No, no, no Gente O sea Tú no tienes que Ponerte triste O molesto O sentirte avergonzado De acusarlos Con tus padres Yo soy los primeros Que te dicen Mejor no No tener problemas Y hablar con tus padres Porque después de todo Si tú eres un Padre Cuando tú seas un padre Tú no vas a querer Que tu hijo Sea Que le hagan bullying Y peor aún Que tu hijo No tenga la confianza suficiente Como para contártelo Yo quiero tener Una relación Con mi hijo Que él A pesar de que Tenga problemas Él Puede contármelo Ya, le sigo contando Sobre el profesor Entonces yo le digo Profesora Tengo Quiero hablarle Algo importante con usted Quiero saber su opinión Y quiero saber Si eso merita Unas Unas Unos procedimientos Aparte Ya, pues la profesora Todos los profesores Me conocían Que Éntrame Eso sí Ya pues chicos Entonces yo le digo Profesora Lo que pasa es que me pasó esto En plena formación El profesor de arte Nos acusó de frente A la Nico Y a mí Que votamos una radio Y nos Empezó a Hacier tal cosa Y la profesora La misma profesora Nos había dicho ¿Cómo? Es una gran falta De respeto Hacia ustedes Alumnos No está bien Que un profesor Se rebaje Hacer esas cosas Y la profesora Se molestó La profesora Se molestó Y como el profesor Estaba prácticamente En el salón En el salón En el salón del costado Se levantó Y se fue Y se fue Al profesor A hablar con él Y luego cuando regresó Dijo Chicos Quiero Quiero pedirles disculpas Por el nombre Por el nombre del profesor Discúlpeme Por lo que Él les dijo No va a volver A pasar Y yo me quedé Como que Entonces Si era grave Lo que nos había hecho Porque si Mira La Nico Y yo Éramos De la No es por creerme Ni nada Pero O sea Las profesoras Nos conocían Por ser Personas Tranquilas Que nunca Causábamos Problemas O sea Yo puedo hacer Muchas cosas Muy hablador Y toda la La cosa Pero Ser un niño malo En la escuela No O sea Soy de los que Siempre hacen la tarea Que prestan atención Que si se distraen Luego piden disculpas Al profesor Pero de que Le falta respeto A alguien No, no, no Ahí sí Ahí sí no Yo siempre peleo Por mi amigo Y un día Me peleé con un compa Y Me gustaba Y me gustaba A una chica Y el día siguiente Me iba a declarar A esa chica Y vi a mi amigo Y estaba junto A él Sabía que me gustaba Esa chica Y a pesar de eso Se empezó a estar Con la chica Que mal pedo Hijo mío No, no, no Eso es ser de mal compa A menos que el compa Haya dicho Ah, mira Voy a hablar con esa chica Para hablarle sobre mi amigo Ahí sí sería diferente Pero que tu amigo Te haga eso Uff Que sad Eso sí está sad Eso sí está sad Gracias a Dios Los amigos que he tenido Uff Grandes amigos Yo Yo soy De los chicos Que más se llevan Con las mujeres Que con los hombres Porque En mi opinión Los hombres De la escuela De mi escuela Eran un poquito Irresponsables Y un poquito Faltosos O sea Cuando me refiero A faltosos Es que cada rato Te faltaban el respeto Y pues Algo que yo siempre he pedido A todo el mundo Que me conoce Es respeto O sea Si Si yo te falto el respeto Quiero Que tú me digas Oye Me has faltado el respeto Pídeme disculpas Y yo en una Te voy a pedir disculpas Porque Mi intención nunca va a ser Va a ser Faltarte el respeto Si no Habré dicho algo Que mi mente sonó bien Pero al momento de decírtelo Sonó mal Y pues No me doy cuenta Pero De que me disculpo Me disculpo Bueno Y así pues Y Y bueno Ha pasado muchas cosas En mi vida Mis amigos Gracias a Dios Siempre estuvieron a mi lado Siempre me apoyaron En todo Y eso es bueno Eso es bueno O sea Juntarte con personas Que realmente Te aprecien Y que te traten Realmente Por lo que Por lo que vales Y no Y no Juzgarte Ni insultarte Ni insultarte Respezo Nel La versión Frente Mío Ay Dios Mío No mames Yo y mis amigos En recreo Siempre estábamos En los celulares Los maestros No nos decían Nada No manches En mi escuela No se permiten Bueno Cuando estaba en la escuela Cuando yo estaba en la escuela Ay ¿Por qué estoy poniendo Este bloque? Cuando yo estaba en la escuela Nadie podía tener el celular No se permitía llevar el celular No se permitía llevar el celular a la escuela Yo me recuerdo de eso Porque Los que traían el celular En la escuela Se consideraban No sé Unos vándalos Que Cuando alguien tenía un celular Dicían Uy mira Tal persona Tiene un celular Hay que decirle al profesor Hay que decirle al profesor Eso es una gran Un gran incumplimiento De las normas De nuestro salón Yo me quedaba como que Ay no pasa nada Es un celular O sea No nos hace nada de daño Pero Ahora que Me pongo a pensar Yo creo que los profesores Han puesto esa norma No es porque No quieran que los alumnos No tengan sus celulares Sino que Si se les llega a perder el celular ¿Quién tiene la culpa? El profesor ¿Cierto? O sea Si Si un alumno Llega Lleva un celular Y El celular Está permitido en la escuela Entonces En cierta forma La escuela Tiene responsabilidad De mantener A salvo Las pertenencias Del alumno Y si es un celular Y si el celular se pierde Pues Pobre de la escuela Porque va a tener que pagar Por ese celular Y Eso es lo que pienso Antes Decía Ay es un celular Y como no me van a permitir Llevar celulares Ah claro está Que si Tiene Tú llevas un permiso Diciendo Hoy día Voy a tenerme Que ir a La No sé A la Al hospital Y mi mamá Me dio El celular Para que me llame Cuando va a venir Por mí Ahí sí cambia el asunto ¿No? Si tu mamá Viene por ti Y te manda Una justificación Donde dice Por favor Permitan que mi hijo Pueda utilizar el celular El día de hoy Debido a que Vamos a ir al hospital Y pues lo voy a llamar Y pues lo voy a llamar Pues ahí sí Cambio de asunto ¿No? Acomoda ese inventario Que me estoy poniendo Súper nervioso Yo también Yo también Me estoy poniendo Súper nervioso Pero Ay Está muy lejos De la casa Estoy siguiendo Me parla Pensando que ya estaba La casa Pero está por allá Que arreglamos esto Mejor Ponemos esto aquí Y esto acá Ya está Está aquí Está por allá Está por aquí Por aquí La mina Por acá Ya Un poquito más Desarregado está ¿No? Esto lo tengo Por aquí Oye Si estaba un poquito Desarregado ¿No? Si estaba un poquito Desarregado Ay Que me está doliendo La pancita Tengo hambre Tengo hambre Chicos Tengo hambre Bueno Adiós Dale Alexander Hermano Como te digo No Que no vengas A por mí Creeper de Michi No quiero Que rompas Mi casa La madre Que te trajo Al mundo En 80 días Me voy Me voy Me voy a casita Me voy a casita A casita chicos A casita Nos vamos a casita Todos a casita Me Para ti Me 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 tengo que dormir Me está gustando La plática Pero tengo que trabajar Dale Alexander Hermano Te espero En un siguiente directito Si es posible Bueno chicos Yo También justamente Estaba por finalizar El directito Y Nos despedimos Por aquí gente Una vez más Espero Les haya gustado El video de hoy Prácticamente No hicimos mucho O sea Hicimos este huertito Nos fuimos a la mina Obtuvimos Bastantes materiales Dónde un poquito ¿No? Exploración No aún no hemos hecho También hemos ido A coquetearle Al clérigo Del pueblo No le digo A nadie Mira Yo me imagino Al padre De ustedes Entrando Y que Hay un vato Que diga Hemos ido Al pueblo A coquetear Con el clérigo Y el papá Va a decir ¿Qué estás viendo Hijo mío? Yo me puedo Pensar en eso Bueno gente Espero Ah sí Sí haré Segundo streaming Pero más ratito Porque ahorita Voy a comer rapidito Y hacemos Segundo streaming ¿Vas a hacer otro Directo? Sí Sí Hacemos directo Pero Eso Va a ser con la Nico Y la Nico Va a decir Que vamos a jugar Bueno chicos Una vez más Muchas gracias por verme Espero les hayan gustado Nos vemos en un siguiente Directo Y espero Pueda encontrar Otro cubito Que nos haga Nos haga la compañía ¿No? No veo ni un cubito Por aquí No veo ni uno Bueno chicos Bye bye Sí 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 Que ponemos La musiquita Puede ser gente Cuídense Muchas gracias Cuídense Un saludito Para Nexo Para Alexander Para Miguel Para Jesús Para Neil Para Diego Para Ricardo Hermano Para Jennifer Para Mi querido amigo Carlos Para Joel Trujillo Para Jenko Para María Y para todos ustedes Chicos Es un placer Tenerlo siempre aquí conmigo Se me cuya Bye 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 Gracias.